...cultural y ministerio de la cultura, gobierno federal, orden y progreso. ¡Oh, oh, oh! ¿Plantana de Porto Alegre? ¡Bien! Está con clima, ¿eh? Directamente de Chicago, un placer a presentar al legendario Mr. T. Draghi. ¡Aplausos! ¡Oh, yeah! ¿Qué estés bien? ¡ now, look here! Forward stop, I knew you were not the sick, right? When I was young, I used to do it in my mommy. pero ahora me veo como, ¿só? Si, no me voy a dar la vida porque si te gustan, uno de los has llevado a una vez, uno de los que quieran estar, te va a dar la giver, pero no quiero que te vayas, ¿vale? ¿No quiero que quede? ¿O lo puedo decir? Ok? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You know How do we tell of us, you know If you stop getting a talking I might tell them the other day I have known ¡Frame! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!